Nosotros trabajamos en forma, siempre decimos que es una mesa de pares en cuanto al respeto y la pluralidad de las voces, que la agenda del río es una agenda común, que nos permite trabajar las coincidencias y en ese marco lo que fuimos generando para que trabajen las secretarías del Ejecutivo Provincial y que fue avalado por la legislatura, tiene que ver con una hoja de ruta que fue consensuada y trabajada por todas las instituciones de la mesa de trabajo, tiene que ver con reforzar los controles, con una creación de una patrulla del río, poner en marcha la mesa de la reserva del corredor, que fue aprobada por la legislatura a principios de año, trabajar el tema de la evaluación de la extracción de áridos, que va de la mano del mayor control con una posible relocalización, trabajar el tema con las instituciones de Río Cuarto, de lo que es el río en su paso por el sector urbano, esos son algunos de los tópicos generales, el respeto en la cuenca alta y media de lo que es el bosque de Rivera, el trabajo que se está haciendo con INTA, con Fundación CONIDE, con la Delegación de Agricultura, con los consorcios de productores, es un poco la hoja de ruta de lo que venimos trabajando, lo mismo es como a partir de haber logrado la institucionalidad, instalar el tema nuevamente, volver a trabajarlo para llevarlo a productos concretos. ¡Gracias!